En 1958, William Phillips, influenciado por la teoría keynesiana, puso en una gráfica la tasa de inflación y el nivel de desempleo de los últimos 100 años, de 1861 a 1957 del Reino Unido, y observó que se manifestaba una curva con relación negativa entre el desempleo y la inflación. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de la curva de Phillips. Iniciamos. Una de las herramientas macroeconómicas más importantes utilizadas para entender la inflación es la curva de Phillips. Esta curva muestra la relación entre la tasa de desempleo y la inflación. William Phillips, ingeniero y economista con base al análisis de dos variables, el desempleo y la inflación, encontró que existe una relación inversamente entre ellas, lo cual significa que si la tasa de inflación interanual tiende a reducirse, se produciría un aumento en la tasa de desempleo en el corto plazo. Por el contrario, el efecto de la curva sería de forma inversa. Si la inflación sube, el desempleo baja. La apreciación de Phillips tuvo gran aceptación entre los economistas del siglo XX y fue considerada como base para determinar las políticas económicas. Entonces, analicemos la curva. En la curva hay dos variables. Por un lado, en el eje de las abscisas, eje X o eje horizontal, está el desempleo. Y en el eje vertical, eje Y o eje de las ordenadas, se encuentra la inflación. La relación observada entre ambas variables es inversamente, lo que significa que cuando aumenta una, la otra disminuye o viceversa. Por ejemplo, cuando se logra reducir el desempleo, la inflación sube o cuando se logra reducir la inflación, el desempleo sube. Para entender e interpretar bien la curva de Phillips, es necesario tener en cuenta que la gráfica puede interpretarse tanto a corto como a largo plazo. Por un lado, a corto plazo, si la demanda de bienes y servicios aumenta, las empresas tienen que aumentar su producción y por lo tanto necesitarán contratar más trabajadores y así el desempleo disminuye. Como a corto plazo, la demanda de los consumidores es mayor que la oferta de las empresas, los consumidores aceptarán pagar un precio más alto por los bienes y servicios. De este modo, los precios suben, lo que significa inflación. En el gráfico se aprecia con el paso del punto A al punto B, en la curva azul. Ahora, a largo plazo, la oferta y demanda tienden a ajustarse, lo que se refleja en sucesivo desplazamiento de la curva hacia la derecha, identificado con la curva naranja, hasta que el desempleo alcanza la tasa natural de desempleo o Nairu, en sus siglas en inglés, el cual es la tasa de desempleo que no acelera la inflación y está identificado con una recta de color rojo. En ese momento, nos situaremos en el punto C, y el efecto a largo plazo implica solamente una mayor tasa de inflación. Esto significa que a largo plazo la curva de Philips es vertical, donde la tasa de desempleo no se ve afectada por la tasa de inflación, no habiendo relación. Subirán y bajarán los precios, sin que por ello aumente o disminuya el desempleo. La década de los 70 A partir de los años 70, esta relación entre el desempleo y la inflación dejó de funcionar correctamente, pues en este periodo la inflación se disparó en casi todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, y el desempleo también crecía. A este fenómeno se le denominó estanflación. Esta situación echó por tierra la fórmula vigente de la curva de Philips y trajo una nueva formulación basada en expectativas adaptativas, el cual significa que los agentes elaboran sus expectativas con base en la inflación observada en el periodo anterior. Por lo tanto, la relación entre las tasas de desempleo e inflación no es directa, depende de cuál fue la inflación del periodo anterior. Sin embargo, esta nueva formulación también quedó obsoleta, tras la llamada revolución de las expectativas racionales, donde los agentes económicos forman sus expectativas tomando en consideración toda la información que poseen en el momento de la decisión, no solamente tomando en consideración el valor pasado de la variable de decisión. La conclusión es clara. Por un lado, los agentes aciertan en sus previsiones, y por otro lado, el gobierno no puede modificar el valor de las variables reales a corto plazo. Por ejemplo, si el gobierno tiene la intención de crear inflación para bajar el desempleo, los agentes anticiparán esta decisión y modificarán sus decisiones de consumo e inversión para protegerse de esa inflación. En ese sentido, el gobierno solo le queda utilizar la sorpresa como forma de que los agentes no anticipen sus decisiones y por lo tanto poder modificar las variables reales a corto plazo, es decir, el consumo, el ahorro y la inversión. Friedman introdujo el concepto de tasa de desempleo natural, que es imposible reducir, puesto que está condicionado por la estructura institucional del mercado de trabajo, como las legislaciones de salario mínimo, niveles de los impuestos sobre salarios, movilidad del factor trabajo, la negociación salarial, etc. Por lo tanto, cualquier intento de reducción del desempleo por debajo del nivel natural provoca un proceso inflacionario, tal como ocurrió en los años 70. La curva de Philly, Philly en la actualidad Dicha ecuación en cierta forma revolucionó el análisis macroeconómico, porque conectó el mercado laboral con el mercado monetario, que en el consenso de la época no estaban enlazados. Sin embargo, y pese al apoyo que recibió de varios economistas por la existencia de evidencia empírica, recibió también fuertes críticas. Hoy en día, los análisis econométricos muestran que no existe una relación estable entre la inflación y el desempleo, puesto que los parámetros del modelo no son estables a lo largo del tiempo. Esta relación es simplemente aparente y depende del ciclo económico. Aún así, sigue habiendo instituciones que utilizan la curva de Philly a 3, 6 y 12 meses. Como algunos dicen, una muestra muy clara de un disparate económico permanente. Pues bien amigos, este es el video de la curva de Philly. Si tienes comentarios, puedes hacerlo acá en el video. Recuerda visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.yoempresa.org y alksconsultores.com Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!